¿Qué es el gas licuado de petróleo propano-butano para reemplazar los clorofluorocarbonos que se usaban como propelentes y afectaban la capa de ozono? También producimos agentes espumantes para tergopor y para otros polímeros y refrigerantes ambientalmente aceptables. En 1996 compramos 28 hectáreas en Campana y construimos la planta. La planta es una planta modelo, tiene una capacidad de almacenaje de 5.100 metros cúbicos, capacidad de proceso de 45 toneladas hora, 25 columnas de desodorización y limpieza del gas. Entonces, nosotros abastecemos aproximadamente el 60% de la industria nacional en esta materia prima. 20 ppb, 20 partes por billón. Esto es un contenido muy bajo, es lo más bajo que podemos medir. Realmente esto posibilita que se hagan desodorantes con perfumes muy suaves. Las fragancias tipo bambú o cosas por el estilo son fragancias muy suaves que no tienen poder de mascarar notas de más olor. Entonces, el desarrollo de propelentes con menos contenido de olor posibilita desodorantes con fragancias más suaves que no compiten con el otro perfume que vos te pongas. Básicamente, el grueso del llenado está en Buenos Aires, del llenado de aerosoles. Pero también hay plantas en San Luis, en San Juan, algunas en las cercanías de Rosario, en Guayaguaychú. En total, en Argentina hay unas 35 plantas entre llenadoras de aerosoles y plantas de espumado. Nuestro negocio es muy estable. En Argentina se envasan 1.200 millones de aerosoles por año, de los cuales Argentina consume 500 millones de aerosoles por año. Los otros se exportan. Más o menos la mitad va para Brasil y el resto va para otros destinos. Esto nos garantiza un volumen de producción más o menos estable, porque cuando un mercado baja un poco, se sube otro. Nosotros exportábamos mucho a Colombia, a Brasil, Paraguay, Uruguay. Y luego de la resolución 127 nos grabaron con aranceles de exportación y perdimos los mercados. En este momento han bajado los aranceles al 1%, con lo cual estamos en vías de tratar de recuperar estas exportaciones. Sí, por supuesto que sí. Hay cosas que hay que cambiar, pero yo creo que esto es un trabajo de todos los días. Hay que seguir avanzando y mejorando. Bueno, nosotros seguimos en la senda en la que estamos. Queremos volver a exportar. El último año hemos procesado 100.000 toneladas de gases licuados. Calculamos que para el año que viene tenemos que poder colocar unas 10.000 toneladas en mercados del exterior. Esto es un desafío grande para nosotros. Nosotros tenemos también una compañía de transporte propio, que es Kigas. Kigas hace transporte no solo en Argentina, sino también a Chile y Brasil. Con lo cual nos permite exportar nuestros productos con vehículos propios. Nosotros hacemos nuestro transporte de materia prima y todo el reparto de nuestros productos. Kigas hace transporte no solo en Argentina, sino también a Chile y Brasil. Gracias, Kigas. Kigas hace transporte no solo en Argentina, sino también a Chile y Brasil.